Es la presentación en Sociedad de Esperanza Aguirre como cazatalentos. Con mucha ilusión. Un fichaje así se presenta como se merece. Con una foto con todo el equipo de socios. Pues mira el equipo. Esta empresa se dedica a detectar el talento. ¿Quién mejor que ella para detectar el talento? Nadie fichaba como Aguirre. Yo he tenido que formar equipos durante muchos años, los 30, los casi 30 de actividad política, y no los habré formado tan mal. No lo había hecho mal. De hecho, presumía de tener un currículum casi intachable. Tuve una excepción, un fracaso clamoroso con un consejero. Que me salió rana. Esa primera rana era Alberto López Viejo. Sí hay un caso de un consejero que para mí ha sido una decepción enorme. Un hombre al que Aguirre nombró como consejero de deportes y que habría estado cobrando una comisión de la trama Gürtel por cada acto público que les concedía. Yo quiero agradecer a Alberto López Viejo, su generosidad al renunciar a su cargo de consejero. Según Aguirre, López Viejo era el único alto cargo que le había salido rana. Es un señor que me traicionó. Hasta que llegó 2014 y estalló la operación pública. Sí que va, sí que va, aquí, 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 aquí. Con la detención de Francisco Granados, la lideresa tuvo que cambiar su explicación anfibia. Le bastaba con añadir una rana más a su lista. Yo he nombrado a lo largo de mi vida política a más de 500 altos cargos, a más de 500. Y es cierto que el señor Granados y el señor López Viejo pues salieron ranas. Aguirre ya contaba con dos ranas. Y esta vez, una era enorme. Su antigua mano derecha. El bueno de Paco. Paco Granados. Paco Granados. No es un amigo mío, ni una persona de mi máxima confianza. Todos muy honestos. Pero en ningún momento tuve la menor sospecha de que estuviera utilizando sus cargos para el enriquecimiento personal. Yo no he visto jamás un sobre. Pero no quiero que quede ninguna duda en ninguno de mis vecinos. Hombre, que yo me llevo un solo euro de la política porque es injusto. Por supuesto que me engañó el señor Granados. La lideresa hablaba de engaño, pero Granados ya había ido dejando pistas de que más que una rana, era un sapo. No tenía nada de corrupción y nada de eso contra él. Le conocí cuando le denuncié por haber recibido ayudas en su campaña electoral como alcalde de Valdemoro. De una empresa que luego, varios años después, ha salido en la púnica. Hemos estado sordos, ciegos y mudos. Si hubiera tenido alguna sospecha, la más nimia sospecha, hubiera actuado con prontitud y lo hubiera puesto inmediatamente en conocimiento de la justicia.